¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Alucinante esta historia, ¿no? Quiero que ustedes escuchen todo, vean todo el programa, porque esta historia de verdad, de verdad, parece una historia de terror, es una historia de desengaño, una historia de ambición, una historia de traición. Don Teodoro Urbina, el anciano que ustedes acaban de ver, hoy tiene 93 años, pero hace un tiempo tenía 81 años, cuando conoció a la inquilina de su casa. Esta mujer que ustedes acaban de ver, esta agresora, esta mujer violenta, una mujer de 27 años, que en ese momento tenía 27 años, llamada Milagros Vilcapuma Meneses. Ustedes la están viendo ahí, ¿no? Con la escoba, escupiéndole a su vecina, de verdad que es, disculpen, no voy a decir la palabra, pero es una mujer ambiciosa, una mujer que se ha aprovechado de un anciano. Milagros es 54 años, 54 años menor que Don Teodoro, 54 años menor que Don Teodoro. Y en ese entonces, pues, él lamentablemente había perdido a su esposa, nunca tuvo hijos, no ha tenido hijos, se encontraba, como entenderán ustedes, triste, era un viudo triste, desamparado y vivía solo en su casa. Pero con el paso del tiempo, Don Teodoro cuenta, pues, que empezó a tener más contacto con Milagros, 54 años más joven que él. ¿Por qué? Porque ella, extrañamente, lo comenzó a ayudar, sospechosamente lo atendía, le cocinaba, le lavaba la ropa, generosa, completamente generosa. Don Teodoro cuenta que, de pronto, pues, él se enamoró, se enamora de Milagros, se enamora de estas sospechosas atenciones y de este cariño que supuestamente Milagros le tenía. Y que en algún momento, Don Teodoro cuenta que ella le confiesa su amor, ella le dice que lo amaba. Y así fue que Don Teodoro le propone y le dice, bueno, vamos a casarnos, pensando que este era un amor verdadero. Don Teodoro cuenta que incluso realizó él una reunión. ¿Para qué? Para festejar, para celebrar esta unión. Pero, de pronto, un mes antes de casarse, ¿qué creen ustedes que pasó? Milagros, pues, con sus encantos y ese supuesto amor que sentía por Don Teodoro, lo convence para que le venda una parte de la casa. Por eso les digo que esta historia es una historia de terror. Porque al poco tiempo, Don Teodoro asegura que Milagros, pues, comenzó a agredirlo. Con toda la violencia que ustedes acaban de ver. ¿Y por qué les hablo de horror? Porque él ahora ya tiene medidas de protección en contra de esta mujer, su aún esposa. Esta mujer que supuestamente lo amaba. Quiero que ustedes vean cómo lo trata. Don Teodoro hoy tiene 93 años. Y su aún esposa tiene 39 años, 54 años menor que él. Miren cómo lo trata. Fuera de acá, fuera de acá, fuera de acá. ¡Ay! Oye, no le empujes No, no le empujes a la abuelita Vieja concha, tu madre, ¿te retiras de acá? Es mi esposo, ¿a qué te lo vas a llevar tú? ¡No me cierres la puerta! Oye, no, no le empujes a la abuelita Ay, Dios mío, ay, no, no, señor, ven, ven, ven Mejor estás, ay, no ¿Cómo? ¿Qué pasa? Por eso les digo que es una historia perturbadora, es una historia de terror Y se podría decir que don Teodoro, pues, podría ser la presa perfecta ¿Para quién? Para cualquier mujer interesada, ambiciosa Tanto así que don Teodoro, ¿qué hizo? Terminó, como es un anciano vulnerable, en ese momento estaba triste, enamorado de una mujer de 54 años, menor que él ¿Terminó, qué? Vendiéndole una parte de la casa Se casó con esta mujer Don Teodoro, ¿qué quiere ahora? Solo quiere vivir en paz El resto de años que le queda de vida, él tiene 93 años Él ha pedido ya la nulidad del matrimonio Él asegura, es completamente violentado por esta mujer o a una esposa Porque es absolutamente violenta Por eso, la vecina Berta Atala Parra Nos vino a buscar hace unos días ¿Por qué? Porque ella estaba absolutamente preocupada Va a estar aquí en el programa Y con este sentimiento, pues, de compasión viene Nos busca porque no entiende, nosotros tampoco, seguramente ustedes tampoco van a entender Cómo hasta el día de hoy las autoridades no hacen nada, nada Mientras que Milagros evidencia, de verdad, que en cualquier momento, y es lo que dice la vecina Podría hacerle algo a su aún esposo ¿Y por qué decimos eso? Porque quiero contarles algo importante Si es que Don Teodoro muere, ¿qué creen ustedes que pasaría? Ella recibiría la pensión de viudés de su aún esposo, de Don Teodoro Pero como ustedes saben, hoy esta historia no se va a quedar así de ninguna manera Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más ¿Qué ha pasado? Cuéntame con el señor Teodoro Tú eres la vecina Yo soy abogada ¿Ya? Y a mi oficina ha llegado el señor Teodoro un día Lo trajo un amigo de él Porque él tiene problemas legales con su esposa Teodoro tiene 93 años ¿Y su esposa? 39 Se han casado en el año 2014 Y antes de casarse, ella hizo que el señor le venda el 100% de su casa Como es un señor anciano, no oye bien Y él, bueno, es como un niño el señor ¿Le vendió la casa? Sí, le vendió la casa sin dinero Pero en los papeles dice que él ha recibido 15 mil soles Igual, así fuese cierto, es imposible Sí, pero él dice que no ha recibido nada El señor Teodoro en el 2016 Al ver tanto abuso de la señora, de esta señora El señor hizo una demanda de nulidad de matrimonio Está en curso, la demanda de nulidad de matrimonio está para sentenciar Ante el maltrato, ante la injusticia, ante los insultos, ante tanta vejación El señor Teodoro hizo una nulidad de matrimonio Y también hizo el señor Teodoro en el mismo año 16 Hizo una demanda de nulidad de la compraventa Tú me hablas de maltrato ¿Cómo lo maltrata? Yo fui un día a buscar al señor Teodoro Porque estaba preocupada por el señor Teodoro Porque me dijo, tal día voy a ir a su casa Y no vino Entonces yo fui a buscarlo a su casa Cuando yo fui, la señora me trató de lo peor Me agarró a palos Sí, me echó agua Me lastimó acá, me tiró un escobazo en la cara Y con el bastón del señor me tiró acá en la cabeza, horrible ¿Y por qué? Porque dice que el señor Teodoro, que yo lo busco al señor Teodoro Porque yo quiero algo con él Pero ella es así, ella es una persona desquiciada ¿Y a él qué le ha hecho? Totalmente desquiciada El señor Teodoro no podía hacer nada Y cuando él quiso salir, ella lo agarró a empujones y lo metió adentro Le gritaba horrible, le decía, maricuna, maricuna, decía al señor Teodoro ¿Y el señor Teodoro qué cosa te ha contado? Cuando vino a mi oficina me contó de que ella lo maltrata Le empujonea, le jalonea de acá y le empuja al suelo Le echa agua, le echa agua Es costumbre de echar agua A mí también me bañó ese día Le echa agua para que el señor Teodoro se enferme Le dé una neumonía, algo, ¿no? Tú estás aquí exactamente porque sientes que Más allá de que el señor Teodoro tenga medidas de protección Que hayan estos documentos que están en proceso De la nulidad del matrimonio Y de la nulidad de la compra y venta Sientes que todo se demora, que todo sigue igual Y que piensas que ella puede atentar contra la vida del señor Porque ella cuando le insulta le dice, muérete Eso me ha contado el señor Teodoro ¿Por qué yo pienso que podría atentar contra su vida del señor Teodoro? Porque él tiene una pensión Que si muere el señor Teodoro Antes de que salga la sentencia de nulidad de matrimonio Ella va a heredar esa pensión como esposa Por eso yo siempre les digo a ustedes lo importante o la importancia Que tienen los vecinos muchas veces en nuestra sociedad Porque son ellos los que se encargan de denunciar públicamente Algún tipo de violencia Cuando hay personas vulnerables como don Teodoro Que no tiene, no tiene familia Él no tiene familia, no tiene un hijo, no tiene hermanos No tiene a nadie, solo tiene a la vecina Berta Que es la persona que nos ha venido a buscar A don Teodoro ustedes lo van a conocer el día de hoy Porque va a estar aquí con nosotros en el set En el próximo bloque ustedes van a ver todo el infierno Que vive este anciano de 93 años Tiene cada vez que Berta, la vecina Intenta hablar con la aún esposa de don Teodoro Milagros 54 años, repito porque de verdad me parece increíble 54 años menor que él ¿Para qué va a buscarla? Para pedirle que no siga agrediendo a don Teodoro Porque ellos viven en la misma casa, los dos Teodoro vive con la agresora en la misma casa En la casa de don Teodoro Él ya tiene medidas de protección Pero esta mujer, la aún esposa Milagros pierde el control Y está ya toda su ira contra Berta Y le dice que seguramente es ella el amante Que por eso va a la casa Agarra una escoba, coge la escoba y se la lanza Luego le tira un bastón, el bastón de don Teodoro Intenta golpearla con un palo Le echa un baldazo de agua fría Todo en presente de don Teodoro Al que además también lo empuja Lo insulta, lo agrede Y luego lo encierra en el interior de la casa Y se le escucha Y esto es realmente lamentable Es muy triste escuchar pues Que don Teodoro pide ayuda Dice, pido ayuda, me están matando Dice Eso dice este anciano Una persona que debería vivir Ya a su edad tranquilo En paz Ustedes tienen que ver todo lo que va a pasar Porque fuimos a hablar también con esta mujer Quiero contarles que don Teodoro Ya está aquí en el canal Me están diciendo que ya llegó Y hoy ustedes van a saber el final de esta historia Porque nosotros hablamos con esta agresora Con esta mujer y tienen que escuchar Todo lo que nos dice Volvemos inmediatamente con esta historia Que nadie, que nadie merece vivir Volvemos ¡Eres un maldito! ¡Oye! ¡No le empujes! ¡Tú me te traigo! ¡No, no le empujes a la abuelita! ¡Vieja p***! ¿Te retiras de acá? ¡Fuera vieja p***! ¡Es mi esposo! ¿A qué te lo vas a llevar tú? ¡No me cierres la puerta! ¡Oye! ¡No! ¡No le empujes a la abuelita! ¡Ay Dios mío! ¡Ay no! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Antes de continuar con esta historia indignante Una terrible historia Quiero decirles algo Un fuerte dolor de cabeza transforma tu mundo Por eso si tienes un dolor de cabeza fuerte Que no te deja trabajar o disfrutar de tu familia y amigos Toma Quitadol Migraña Quitadol Migraña Gracias a su tecnología de mejor disolución Y a su rápida absorción Alivia rápidamente dolores tan fuertes como la migraña Y sin irritar tu estómago Con Quitadol Migraña Tu mundo volverá al fin a la normalidad Y podrás seguir con tu vida Quitadol Migraña Rápido contra dolores fuertes Y sin irritar tu estómago Ahora sí vamos a continuar con esta historia A la que nosotros llamamos una historia de horror De verdad Don Teodoro Urbina Sedano Tiene 93 años 93 años Y él pues antes trabajaba como tramitador administrativo en el hospital María Auxiliadora Y hace más de 40 años aproximadamente Él se enamora y se casa con una mujer llamada Lucía Huamanquispe Don Teodoro y Doña Lucía nunca tuvieron hijos Lo que sí tuvo Producto de su esfuerzo Fue una casa de 115 metros que él construyó en el distrito de San Juan de Miraflores Ahí ustedes están viendo la casa Él que hizo Empezó a alquilar algunos cuartos Y un día de pronto Llega pues a la casa una misteriosa inquilina Esta mujer llamada Milagros Vilcapuma Meneses Ella llegó sola Era una mujer joven Y en ese entonces tenía 27 años Mientras que Don Teodoro tenía 81 años Es decir, era Y es hasta el día de hoy obviamente 54 años menor que Don Teodoro Él cuenta Que con el paso del tiempo Pues lamentablemente Su esposa murió Y él se quedó solo Y milagros así Sorpresivamente De la noche a la mañana Comenzó a atenderlo de una forma generosa Rarísima Cariñosa Comenzó a prestarle atención A Don Teodoro Y él pues sintió Que tenía una nueva oportunidad para ser feliz El amor había llegado por segunda vez a su vida Con los encantos de esta mujer Joven que es 54 años menor Que Don Teodoro Y de pronto ¿Qué sucedió? Él cayó rendido Rendido ante los encantos de esta mujer Cariñosa supuestamente Y decide casarse Tal como consta Ahí está El acta de matrimonio de la municipalidad de San Juan de Miraflores Antes de casarse Cuenta Don Teodoro Ya le confiesa su amor Ella también le dice Yo también te amo Yo estoy contigo Vamos a casarnos Y él pues creyó Creyó en ella Y le vende esta casa Imagínense ustedes Esta casa de San Juan de Miraflores De 115 metros A 15 mil soles Dinero que además Don Teodoro asegura que nunca recibió Y ante la insistencia Además de Don Teodoro Milagros decide donarle La mitad de la casa No le dice Ya bueno vamos Mitad, mitad Te quedas tú con la mitad Yo me quedo con la otra mitad Pero Don Teodoro cuenta pues que ya casados ¿No? Y viviendo con la joven prometida Estaban viviendo Porque viven hasta ahora además Bajo el mismo techo La historia cambió Y de pronto esta mujer cariñosa Generosa Que supuestamente lo amaba Se convirtió en una mujer agresora En una mujer violenta Por eso Don Teodoro vive toda una pesadilla Él dice que Milagros Su aún esposa Empezó a insultarlo A golpearlo Lo agarraba a cachetadas Don Teodoro abre los ojos Y se da cuenta que este amor No era un amor genuino No era un amor verdadero Es decir que su esposa nunca lo amó Y decide iniciar la nulidad De esta supuesta compra y venta de la casa Y además la denuncia por violencia Y pide ayuda Y en medio de esta historia La esposa de Don Teodoro Quedó embarazada Y ella dice además Que el hijo evidentemente No es de su esposo ¿No? De Don Teodoro Que tiene 93 años No sabemos quién es Y de pronto ¿Qué pasó con Don Teodoro? El Poder Judicial Acabó dándole medidas de protección Sin saber todo el infierno Que sigue viviendo Hasta el día de hoy Porque Don Teodoro Tiene medidas de protección Pero igual No ha pasado nada Sigue viviendo en la misma casa Con la agresora Tiene 93 años Tanto así Que al ver Pues que el Poder Judicial No hacía nada Más allá de las medidas de protección Que igual No interesa Porque la agresora Sigue insultando Y repito Viven bajo el mismo techo Tanto así Que él fue a buscar A su vecina Que por cierto Es abogada Berta Atala ¿Y qué hace? La vecina Pues va y trata De ayudar a Don Teodoro Pero quiero que ustedes vean Cuando Milagros la insulta Y le dice que es una P Le dice unas frases Que yo no puedo repetir honestamente Y que seguro Ella es la amante Luego ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace esta mujer? La agresora La escupe La escupe Miren lo que sucede La Milagros Estará arriba Con ella quería hablar No va a poder hablar ¿Qué va a faltar De este triste mujer? No crea Voy a hablarle bonito a ella A ver qué me dice No nos va a faltar El respeto a usted No va a ir conmigo El destento ¿Cree usted Que me va a faltar El respeto? A usted pues Quiero hablar con usted ¿Usted quién es? Te vuelvo a preguntar Lo que se pregunté ayer Yo soy una persona Que quiero ayudarle al viejito ¿En qué quieres ayudarle a él? ¿En qué quieres ayudarle? Quiero ayudarle Porque lo veo anciano Al señor Desvalido ¿Qué más lo ves? ¿Qué más lo ves? ¿Qué pasa señora? Lo veo que es un señor Que está haciendo Ayer fuiste usted La que suponiste Que él era mi marido ¿No? Yo no dije nada Él es un inquilino De acá señora El señor tiene Unas medidas de protección Está bien señora ¿Usted cree que yo Qué cosa soy? Que no sé Qué es una medida de protección Viene a tocar la puerta No va a ser como usted quiere ¿Pero qué? No quiero entrar ¿Qué voy a hacer ahí adentro? Si tanto te importa El señor pasa Pues adentro No, no, no Yo quiero acá No quiero entrar Yo no quiero acá Pues tengo que atender a mi hija Yo no ¿Yo qué voy a hacer adentro señorita? ¿Yo qué voy a hacer adentro? ¿Qué es lo que quieres? Ah ya Yo lo que quiero ¿Quieres estar con el señor? Pasa adentro Pasa adentro Ahí hay cama Todo No señorita Yo lo que le quería decir De que usted deje de maltratar al señor Deje de maltratar Claro Pero usted lo maltrata al señor Pero pasa Usted se ha casado con el señor Vete a la mierda Hasta de mi hija hablaste ayer Ahorita te doy otro escupidajo Y no pasa nada ¿Qué mierda tienes que hablar tú de mi hija? ¿Qué tienes que hablar tú de mi hija? Yo ¿Qué he hablado de mi hija? ¿Qué tienes que hablar? ¿Qué hable de eso? Que sea la primera y la última vez Que ayer te dirigiste Hablaste algo sobre mi hija Porque te revuelco acá Te revuelco ¿Qué? Si eres la amante del señor Vete ahí ¿Cuántos hoteles hay por ahí? Vete ahí Señorita Pero usted es una ¿Cómo se aprovecha del señor? Se aprovecha de que es un anciano ¿Qué se aprovecha? ¿Qué se aprovecha? Usted se aprovecha siendo joven Se ha casado con un señor anciano ¿Qué te consta? Si yo fuera mala Estaría teniendo un señor ahí adentro ¿Y por qué lo denuncia el señor? ¿Por qué le denuncia el señor a cada momento? ¿Y por qué ha pedido Subidas de protección? Mañosa Por eso vienes con falta Por eso vienes con falta ¿No? Ya pues Mañosa Yo quiero reclamarle Quería reclamarle A usted ¿Por qué maltrata al señor? Oye vieja Para que tú me reclames algo Tú tienes que ver ¿Y el señor por qué le denuncia a usted? Porque es un loco Porque no me puede humillar Por eso me denuncia No me puede humillar Pero él tiene medidas de protección ¿Y qué tiene que ver eso? Él es un anciano ¿Pero qué tiene que ver eso? Él es un anciano ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pero cómo qué tiene que ver? El señor es un anciano Y usted lo maltrata ¿Dónde está el maltrato que yo le hice? ¿Dónde está? Está en el certificado médico legal Ah ¿Legal? Lejista se dice Lejista Ah ya disculpe Lejista Lo que tú eres Eres una vieja Estás viniendo a buscar Ayer mismo dijiste ¿Qué dice? El viejito ya ni podrá Y vienes a buscar al viejito Que ya ni podrá Lo que tú te tienes que meter a la cabeza Que yo no soy ninguna mujercita sumisa Ese es el detalle Como él me quiere manipular a su antojo No lo consigue Pero si él es un anciano, señora ¿Pero qué cosa quieres que yo haga? Él es un anciano ¿Cómo le va a manipular a usted que es joven? Ya, no me dejo pues Ese es el punto Ese es el punto Por eso Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, le denuncio Con este voy a conseguir humillarle Y no lo consigue tampoco No, pero Pero usted se casó con él siendo joven ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Con un anciano ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? No es normal que una jovencita de 31 años ¿Y qué tiene que ver? Si a mí me gusta un viejo ¿Qué tiene que ver? Pero usted lo trata mal ¿Está mal? ¿Para ti está mal? Usted lo trata mal ¿Sabes qué está mal? Que tú vengas acá a buscarle a él ¿Qué quieres? Lo quiero ayudar Llámale y encuéntrate en un hotel Él es un enfermo Si él quisiera ayuda El señor es mayor Tiene 93 años ¿Por eso lleva tu mi ayuda? Usted tiene 40 Yo soy una mujer de 40 años Que puedo decidir tener o no tener hijos ¿Ya? Pero con el señor no Obviamente, pues viaja bruta ¿Cómo voy a tener hijos con él? Piensa ¿Tú crees que soy bruta como tú? Tal vez Ay, tú vienes acá por la c*** Él le hace denuncias porque usted lo maltrata Usted le trata mal Yo trabajo Usted le trata mal Ni siquiera tengo tiempo para comunicarme con él Pero usted no lo trata como un esposo tampoco Tú le quieres tratar como esposa Entra, ahí está la cama Ahí está la cama Trátale como esposa Ahí está la cama Señorito, usted tiene La fecha que no tienes para el hotel Te puedo donar 100 soles Para que te lo lleves al hotel ¿Qué? No me estás diciendo Haz tu labor de esposa Hazlo tú Para eso ya vienes preparada Con falda Para levantárselo y ya Yo quería nomás ayudarle, señor Yo quería ayudarle Quería ayudar Tú has venido acá a molestar El señor dice que usted es tu esposa Ya pues Por eso Yo no Piensa, date cuenta Si él quisiera que yo me fuera de acá Sí Fácil Me denunciaría Ya te denunció Ya me denunció Pero eso no procede, mamacita No procede Por falta de pruebas No hay pruebas La que viene a ser laberinto eres tú Y cualquier otro hermano Yo no he hecho laberinto Yo quería hablar contigo Hablaste de quién es el padre de mi hija ¿A ti qué ch*** te importa? Para nada ¿Qué te importa? Si yo quiero puede ser él Si yo quiero puede ser otro Usted depende de mí ¿A ti no te importa? Pero tú el 24 de junio Le has empujado Lo has agarrado ¿Qué es lo que ha hecho eso? Vieja, no, no, tírate de acá Tú querías ese escupitajo hace rato Y si sigues ahí te lanzo a otro Si dices que ese viejo es mi esposo No te lo llevas a mi esposo de acá No te lo llevas Si sigues ahí te voy a lanzar orines Si sigues ahí te voy a lanzar orines Te estoy advirtiendo Vete a buscar otro marido Tiro ¿Qué? ¿Qué? Estoy escuchando marido, ¿qué? ¡Alante! Voy a lanzar orines Es que no va a ir acá Ustedes lo acaban de ver Así reacciona esta mujer violenta y ambiciosa La agresora Porque eso es la agresora de un anciano De un esposo Un anciano de 93 años Pero debo decirles que eso no es todo Porque la violencia sigue La agresión sigue Y lo increíble es que las autoridades Permitan de que esta agresora Siga viviendo con la víctima Que don Teodoro Siga viviendo con esta mujer Más allá de que tiene medidas de protección Y que ella evidentemente Como ustedes acaban de ver No las respeta Van a ver ustedes Van a ver ustedes Cuando milagros Vilca Puma Meneses La una esposa de don Teodoro Desata toda su ira Y termina golpeando a la vecina A Berta Con una escoba Luego le tira el bastón De don Teodoro En la cabeza Le echa un baldazo de agua Le lanza Una ráfaga de insultos Le araña la nariz La escupe Le rompe la mascarilla Pero lo peor Es cuando de pronto Todos vamos a ver Como esta mujer Empuja a don Teodoro No lo puede hacer Él tiene medidas de protección Y ustedes van a escuchar Cuando Desde la casa Cuando ya están dentro de la casa Él termina suplicando Por ayuda Y dice Que lo están matando Vamos a regresar con eso Y también Teodoro Va a estar aquí con nosotros Ya llegó don Teodoro Ustedes no pueden perderse El final de esta historia Por eso les digo Que es una historia De terror Porque nosotros también Hablamos con milagros Esta mujer agresiva Y se van a quedar Pero no van a poder creer Todo lo que esta mujer Nos dijo Regresamos con el final De esta terrible historia Pero antes quiero decirles algo Del 15 de julio Al 15 de agosto Súmate a la gran colecta Anual de magia Asociación Que ayuda a los niños Con cáncer De escasos recursos Económicos De todo el Perú ¿Cómo podemos ayudar? Cubriendo sus tratamientos Y albergando a aquellos Que vienen de provincias Y no tienen donde quedarse Ellos hoy necesitan De todo nuestro apoyo Para poder seguir Ayudando a más niños ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden donar En la página www.lamagiacuraelcancer.com Recuerda además Algo importante La magia está en ti Volvemos inmediatamente Con la historia No se pueden perder El final de esta historia Una historia Que ningún anciano De verdad Ningún anciano Tendría por qué vivir Y las autoridades No tendrían por qué Permitirlo Volvemos Oye no le empujes No le empujes A la abuelita Vieja Si te retiras de acá Fuera vieja Es mi esposo ¿A qué te lo vas a llevar tú? No me cierres la puerta Oye no No le empujes Ay Dios mío Ay no ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno yo ya estoy aquí Con la señora Berta Ella es la vecina Como ustedes ya la han visto Con la señora Berta Tala Hola Berta ¿Cómo estás? Buenas Buenas noches Gracias por estar aquí Quiero decirles que Don Teodoro Ya está aquí en el programa Va a ingresar en unos minutos De hecho está aquí Va a entrar en unos minutos Aquí al set Para poder conversar con él Él es una persona Que no escucha muy bien En este momento Así que vamos a tener paciencia Les pido a ustedes también Para poder entender Qué es lo que él tiene que contarnos Como les dije Tiene 93 años Es víctima de violencia Y lo triste e indignante Y por eso es que Berta está aquí Es que hasta el día de hoy Nadie hace nada Nada Medida de protección Por las puras Nada Increíble Y lo increíble también Es como Berta dice Luego de haberla visto De haber visto a esta mujer Completamente agresiva Y que además Él se está quejando Y está diciendo Que es víctima de violencia Y hemos visto además Cómo lo trata Lógico, ¿no? Uno tiene miedo ¿Por qué? Porque resulta que Si Don Teodoro Lamentablemente Muere Ella se quedaría Ella se quedaría Con la pensión Claro Con la pensión Y con la casa Como es la esposa Va a heredar La parte que Que le corresponde Al señor Teodoro O sea, el 50% Ella va a heredar Más la pensión Claro El 50% De la casa Más usador Más usador Más usador Ella se quedaría Con todo Es decir, tienes a la agresora Denunciada Por violencia Él tiene medidas De protección Y si de pronto Don Teodoro Que tiene 93 años Deja de existir Pues resulta Que ella se queda Con la mitad de la casa El 50% Que le corresponde Porque Don Teodoro No tiene hijos Ella tiene un hijo Pero ella acaba de decir Un bebé Ella acaba de decir Que no es hijo De Don Teodoro Estando casada con él Se queda Con el 50% De la casa Se queda Con la pensión De viudés Y se queda además Con los ahorros Increíble Y la justicia Lo permite Pero hoy Vamos a hacer algo Quiero que ustedes vean Ahora toda la violencia Que vivió Berta Cuando nuevamente Intenta hablar Con esta agresora Porque eso es Es una agresora Intenta hablar Con milagros La esposa La esposa De Don Teodoro Y miren como Esta mujer salvaje Porque eso es Es una mujer salvaje Se descontrola Y le lanza Un rosario de insultos Le dice que es una pele Menta a la madre Y luego desata Toda su ira Le escupe incluso Le escupe Agarra un palo Para golpearla La araña Le arrancha la máscara Y una salvaje completa Le tira el bastón De Don Teodoro En la cabeza Y luego Una escoba Después ¿Qué hace? Porque hay más Le tira un baldazo de agua Le dice Que todo lo que habla Don Teodoro Es falso Porque es un anciano Senil Luego a Don Teodoro También lo insulta Y hasta termina Jaloneándolo Le cierra la puerta Lo aterrador Y lo preocupante Además Es que desde el interior De la casa Se le escucha Don Teodoro Pidiendo ayuda Diciendo que lo están matar Lo están matando Miren todo el infierno Que vive Don Teodoro A sus 93 años de edad Don Teodoro Ya está aquí en el set Él en unos minutos Va a ingresar Y vamos a poder Conversar con él Miren lo que pasó ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? Vamos a conversar Sí, pero está arriba La mujer Se va a echar agua No importa Eso no importa ¿Qué se le ha perdido Por acá? Nada Quería yo hablar Con usted, señor ¿Pero esta vez Si vas a pasar? No, acá en su puerta Pues Tú quieres que te eche orines De verdad, ¿no? No Ya, entonces Retírate de mi vereda ¿Ya? Todo lo que te Te empuja Todo ¡Ay! Yo te he dicho Para hablar contigo ¿Qué pasa quieres hablar? Bajo tus condiciones Bajo tus condiciones No, pero No podemos Te invito Para que pases y mires ¿Y por qué tú? ¿Pero qué quieres? Mira, escúchale, escúchale ¿Qué quieres ver todos los días? Escúchale al abuelito Escúchale No, no lo vas a escuchar Has prohibido Donde voy a comer También has prohibido ¿Por qué prohibido esto? Sí, todos No van a venir acá Así va a ser ahora ¿Para qué prohibido sabes? Retírate ahí Tú, tú lo maltratas al abuelito Usted, 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 usted Usted maltrata al abuelito Ya, permiso, permiso De acá Maltrata al abuelito ¿Me estás encontrando durmiendo? ¿Qué? No, 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 no Ya, retírate de acá No, no, no Tú me estás traído No, no, no No le empuja al abuelito No le empujes al abuelito No le empujes al abuelito No le empujes al abuelito Eres una abusiva ¿Abusiva? Tú, los arandeas al abuelito Le empujas Retírate de acá Eres una malcriada Malcriada eres Retírate ¿Qué malcriada? No respetas a un señor mayor ¿Malcriada eres tú? ¿Por qué me prohíbes cuando te voy a comer? ¿Le has prohibido a don Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo empujas ¿Por qué traes a esa mujer todos los días? ¿Por qué traes a esa mujer Yo no vengo todos los días ¿Por qué traes a esa mujer todos los días? Yo quiero que tú cambies tu forma de ser con el abuelito ¿Qué cosa voy a cambiar? Al menos él te hará a su casa ¿Vas a pasar o no? ¿Para qué voy a pasar? ¿Para qué voy a pasar? Fuera de acá 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, no, al abuelito no al abuelito no lo maltrates No lo maltrates al abuelito ¿Estás loca? ¿Estás loca? Al abuelito ¡Ay! Estoy con el abuelito ¡Retírate! Él te ha dado a su casa Oye, no le empujes No le empujes No le empujes ¿A qué traes a esa mujer todos los días aquí? Déjale, déjale No le empujes al abuelito No seas malcriada ¡Retírate! ¡No! Eres una malcriada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué hablas tú así es p***? ¿Para qué hablas que se ha hablado? ¿A tu p*** le estás hablando? Te he hablado Cada vez que has venido me has encontrado en mi cuarto ¿Ya? ¿En qué momento dices que yo lo trato mal? Porque él me ha contado Ah, él te ha contado Por eso mamacita te estoy invitando a pasar para que veas Escúchale, escúchale No, no, no Eso es falso Eso es alucinación Escúchale lo que dice De ancianos seniles No Él escúchale todo lo que dice Sí Mira, mira Nada, ¿ves? Ajá Entonces que me dé plata para yo cocinar Hasta ha tenido un bebé que no es del señor Mira Vieja c***o ¿Te retiras de acá? Mi hija lo he tenido Me he acostado ¿Qué te ha acostado? Pero el señor Es su bastón Yo le he regalado ese bastón ¿Tú le has regalado? ¿Quién te regaló ese bastón? Oye, déjale No le está vendiendo ¿Quién te regaló ese bastón? Yo le regalo muchas cosas botiquín, bastón Pero él te ha dado la casa Te has agarrado su casa Me he agarrado Él me ha vendido Tengo una compra No le has dado dinero No le has dado dinero Desde 2017 me tiene haciendo pleito ¿Consiguió algo? No le has dado dinero ¿Qué dinero le has dado? ¿Tú qué sabes? ¿Qué dinero le has dado al señor? No lo estoy usando ¿Ves? Tú le zarandeas Tú le empujas Te contó que me pateó Te contó que me tiró puñete Te contó, ¿no? Decíte, te contó ¿Cómo te va a tirar puñete si tiene 95 años? No es la primera vez No es la primera vez Dice No es la puta de mi hija Vamos a hablar, mi hija No, no, no le puses Ay, Dios mío Ay, no, no, señor Venga, venga Mejor estás Ay No ¿Cómo? Ayúdame, por favor Ay, no No salió cuando me metió Ay, ahora se hizo la puerta ¿Qué pasa? No, 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 no No maltrate al señor Porque esta mujer No tiene ese problema todos los días Está llorando el señor ¿No está llorando? Sí, está llorando Lo he escuchado ahorita Está llorando el señor Está llorando, ¿no? Claro, está llorando ¿A qué vienes tú a hacer pleito? Yo he venido a conversar con usted Para que no lo maltrate al abuelito Señora, te estoy invitando a pasar Para que veas si lo maltrato o no Tú no te metas Acabo de ver, señorito Acabo de ver que tú lo has maltratado al abuelito Sí, acabo de ver Le has empujado Lo has arandeado Ajá, sí, lo has arandeado Claro, claro La que viene a molestar eres tú Porque acá estamos tranquilos Mira, tú ni siquiera lo quieres escuchar al abuelito El abuelito te está reclamando Que tú lo maltratas ¿Quién me va a reclamar? Tú le maltratas Tú le arandeas Tú le empujas ¿En qué momento, señora? Se le está diciendo Te estaba diciendo en tu cara ahorita Tú eres una abusiva Eres mala Lo tratas mal al abuelito Le arandeas Le empujas Le cierra la puerta Mira, ¿cómo no lo dejas salir ahora al abuelito? ¿Para qué? Si quieres buscar marido Búscate en otra parte Acá no hay Yo lo necesito, marido Yo quiero nomás que el abuelito No esté en problemas Que no seas abusiva con el abuelito Estás viviendo a j*** tú Yo quiero ayudarle Señora, a mí me ha contado Que tú eres mala ¿Qué cosa quieres ayudarle? ¿Qué cosa quieres ayudarle? Quiero conversar contigo ¿Qué cosa quieres conversarle? Quiero conversar contigo Pero como gente Eres una vieja ignorante Ya sé que soy vieja Pero eso no tiene que náquelo Te estoy diciendo Pasa para que veas Pero ¿para qué voy a pasar? Si tú me agredes acá Adentro también me vas a agredir No te metas pues, señora No te metas No te metas Me voy a meter Porque es injusto que tú Al abuelito le hagas sufrir Te estoy diciendo ¿Ves? Está hablando Él no está llorando Él está aquí Está llorando Si sigues abriendo la puerta Voy a bañar a esa mujer Con más agua No abra, no abra No abra O si no, vamos ¿Sí? ¿Sigues ahí? Sí, yo pues Esta es la calle ¿Sigues ahí? Esta es la calle ¿Sigues ahí? Esta es la calle Yo soy libre de estar en la calle ¿Tienes vergüenza? No, no tengo vergüenza ¿Por qué voy a tener vergüenza? Si esta es la calle Yo no estoy dentro de tu casa Esta es la calle ¿Ahora es mi casa? ¿Ahora es mi casa? No, esta es la calle ¿Ahora es mi casa? Yo puedo estar en la calle ¿No? Yo puedo estar en la calle ¿A qué te vas a llevar? Supuestamente tú Es mi esposo ¿A qué te lo vas a llevar tú? Para que almuerce Ah, para que almuerce No tiene dónde almorzar Ah, no tiene dónde almorzar, ¿no? Porque tú le has prohibido Ir al otro lado Ah, yo le he prohibido El otro lado está abierto, señora Ahí está su cocina Tú me encontraste arriba ¿Y cómo va a cocinar? ¿Cómo va a cocinar? Pregúntale si sabe dar un centavo Pregúntale si sabe dar un centavo No, pero ella es mala Mira, escúchale, escúchale Yo le voy a mantener Escúchale lo que dice Yo le voy a mantener Escúchale lo que dice Yo le voy a mantener Dime tú si yo le voy a mantener Eres joven, le puedes mantener Ah, soy joven, le voy a mantener Claro Señor Teodoro, usted estaba hablando Y tú no le escuchas ¿Qué él no está hablando? ¿Qué él no está hablando? Escúchale Escúchale un ratito Escúchale un ratito ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿Eres un maldito? ¿Qué? ¿No te puedes dar cuenta? Él no puede con su genio ¿Ves? ¿Te das cuenta? Él no puede con su genio Él es un maricón Señor Teodoro Así te pinta lo que no es ¿Qué le ha ido? ¿Qué le ha ido? ¿Qué le ha ido? ¿Qué le ha ido? Ahí estás escuchando ¿Estás escuchando o eres sorda? ¿Eres sorda? Él no puede con su genio Él es un enfermo Es lo que tú dices ¡Fuera! ¡Fuera vieja p***! Ay Dios mío No te quiere Si has visto Lo que hiciste en la ciega No te quiere Escúchale a él Escúchale 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 al señor Escúchale Escúchale al señor Escúchale lo que tiene que decirte De repente tú eres sumisa De repente eres sumisa Escúchale a lo que te quiere 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 Claro, mira Te estás reclamando Te estás reclamando Te estás reclamando ¿Cómo vas a reclamar? El maltrato que le das ¿Viste que me empujó? ¿Viste? No, no he visto ¿Qué vas a ver? No he visto lo que tú dices Lo que tú dices Eres una malcriada Sí ¿No te lo puedes llevar de acá? No puedo impedirlo ¡Habla nomás! ¿Qué temes? ¡Habla nomás! El señor te vuelve a denunciar Por avergüe ¿Qué me denuncias, señorita? ¿Tú crees que tengo miedo? Mi conciencia está limpia Aló, buenos días La comisaría de San Juan Miguel Flores Es mi esposo ¿A qué te lo vas a llevar tú? ¡No me cierres la puerta! Oye, no No le puse la vuelta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, doctora, déjalo ahí nomás No te vayas a caer tu olor No te quiere escuchar Todo lo que le quieres reclamar Es malcriar ¡Ay, no! No te vayas a caer No te vayas a resbalar ¡Ordenale! Dile que me dé dinero ¡Dile que me dé dinero! Si tú eres joven ¿Cómo el señor te va a dar dinero? ¿De dónde te voy a dar cabio Este mantener al viejo? ¿De dónde? Pero tú eres joven Puedes trabajar El señor ya no puede trabajar ¡Ah, puedo trabajar y mantenerlo él! ¡Claro! ¡Qué graciosito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué graciosa! ¡No mantengo a nadie! Como se viera a su cuesta C****** mujer Se ha... Se ha apropiado Se ha apropiado Él es un senil, señora Él no va a hablar nada Él es un senil ¿Es un senil? Ajá No, pero él sí quiere reclamar Quiere reclamarte algunas cosas ¿Qué quiere reclamar? Que tú lo maltratas Que tú le zarandeas Le empujas Le zarandeo Le zarandeo Le zarandeo Le tengo que zarandear Ah, y estás hablando de un anciano Por algo Por algo te ha Te ha denunciado Por algo te ha denunciado Porque él le da la gana No, no Porque le da la gana ¿Te ha zarandeado? Sí, le zarandeo ¿Te ha zarandeado ella? Sí ¿Ves? ¿Qué más te ha hecho? ¿Qué más te ha hecho? ¡Oh! ¡Prega lo que me hace! ¿Ves? ¿Qué más te hace? ¿Qué más te hace? ¡Prega lo que me hace? ¡Prega lo que me hace! ¡Ay, Dios mío! Él te hace creer que es un pobrecito Él tiene un buen sueldo, señora Así que no te lo lleves Pero es un anciano Es un anciano Y te lo lleves a comer Y va abajo de pobrecito Pagando cinco dólares Es un anciano De noventa y cinco años Él tiene un buen sueldo, señora Él se casó contigo Porque creyó Que eras buena mujer Pero resultaste Era mala Mala, ¿ves? La asesina Las chismosas No tendrán que lavar su calzón Fuera de acá Fuera de acá ¿Qué me has echado? Fuera de acá ¿Qué me has echado, oye? Brujería Esa es brujería ¿Brujería? Sí Tú no te lo puedes llevar de acá No puedo impedirlo No puede caminar ¿No puede caminar? No puede caminar Ah, y como para hablar ¿Sí es bueno? No ha hablado nada Tú no le has dejado Tú no le dejas hablar ¿Qué le voy a dejar? Te quiere reclamar ¿Qué le voy a dejar? ¿Quién me va a reclamar él a mí? ¿Quién me va a... Me tiene que reclamar Cuando me da billete Ahí me tiene que reclamar un hombre Si no me da ni un sol No me reclama nada Pero tú eres joven Tú puedes trabajar Ajá, yo puedo trabajar Para mantener a un anciano Claro Que estoy disposta Eres hoy, ¿eh? Él tiene medidas de protección Le dice a esta mujer A esta agresora Que Se abstenga de toda forma De agresión física y psicológica Así le dice Milagro Y en Edvil Capuma Meneses Tienes que abstenerte De todo tipo de agresión física Psicológica Todo lo que no cumple No puede insultar al abuelito Al don Teodoro Bajo apercibimiento De ser denunciada Por el delito de violencia Pero eso sí, ¿ah? Puede seguir viviendo Todavía en la casa Es decir Permite que el agresor Que la agresora Porque es una agresora 54 años menor Que don Teodoro Viva con él Y tenga que pasar Por toda esta pesadilla Que todos nosotros Hemos visto Don Teodoro Está en otro espacio Él va a ingresar En un minuto Porque además No queremos Que él vea Las imágenes Que ustedes acaban de ver Porque realmente Es indignante Que las autoridades Permitan De verdad Que permitan Que el Que el Señor Teodoro Siga viviendo Con ella Uno no ¿Qué cosa le hará? Sí, ella es así Bien violenta Ella siempre Lo maltrata al Señor Siempre Ella Le prohíbe Que salga a la calle Le ha robado Su dinero El Señor Tenía unos ahorritos Le ha robado Le ha robado Su dinerito Que ahorraba Le vende Sus cosas Que tiene Él se compra Zapatitos nuevos Y ella los vende Ella Nunca le da de comer No le lava su ropa ¿Cómo come la abuelita? ¿Cómo come don Teodoro? ¿Quién le da de comer? Si es un anciano Que ustedes ven Que ustedes cuando lo vean Se van a dar cuenta Que no escucha bien Que es una persona Que También No sé si Que no puede caminar Caminar el sol Lo tiene que ir acompañado De alguien Quiero decirles algo El equipo de investigación Del programa Logra conversar Con esta mujer Con Milagros Vilcapuma Menese La idea era que venga Aquí al programa No quiso Pero quiero que vean El cinismo de esta mujer Cuando le dice A la productora periodística Que ella No ha insultado Hace unos días A don Teodoro Lo que hace ella Con todo el cinismo Ustedes ya la han visto Lo que hace es Negar Ella dice Que no conoce A Berta Que no conoce A la vecina Berta Pero Resulta que Con toda la frescura Con todas las Envergüencerías Si reconoce Que la ha golpeado Si reconoce Que la ha escupido O sea primero dice Que no la conoce Pero luego dice Que si reconoce Que la ha golpeado Que la ha escupido Porque supuestamente Según ella Berta ha ido a insultarla Y hasta da a entender Que Berta Sería la amante De don Teodoro Quiero que ustedes Escuchen todo lo que dice ¿Qué tal señora? Soy Mirta Tanacio ¿Tu DNI? Aquí está Vengo de ATV Del Canal 9 Ya Porque ha ido a nosotros La señora Berta A pedir ayuda La señora Berta A decir Que usted está agrediendo Al señor Teodoro ¿Quién es Berta? Berta Es una señora Que es amiga Del señor Teodoro Berta Yo no conozco A quien dice Que usted le ha agredido ¿Puedes pasar Para que puedas Conversar con él Y él que te diga ¿Quién es Berta? Porque yo no sé Ni de quién me hablo Yo quisiera hablar Con usted Porque a quien nombre Es a usted Pero la señora Berta Discúlpeme que le haga así Tal vez no me escucha Ha venido la semana pasada Dice hablar con usted Y usted le ha escupido Le ha tirado un palo Le ha tirado con el bastón Del señor Ah, esa señora Se llama Berta Así es Entonces usted le ha agredido Le escupí Sí, le tiré con agua ¿Por qué? Porque ella se pone Acá afuera A insultarme Decirme muchas cosas Usted es esposa Del señor Teodoro ¿Hace cuántos años Es esposa? Nueve años Nueve años De los cuales Nunca ha pasado nada Nunca ha pasado Nunca Él se ha ido Por decir Al hospital O él ha presentado Nunca Nunca hemos tenido Hemos tenido créditos acá Por el mismo motivo Pago de De lo que se hace De los gastos de la casa ¿No? De luz, agua y gas ¿No? ¿Usted te ha agredido Alguna vez al señor Teodoro? ¿Y por qué el señor Teodoro Tiene medidas de protección? Escúchame Eso viene Ese problema Desde el 2017 Cuando no hay pruebas ¿Qué pasa? Se archivan Ya se archivó eso Le estoy preguntando A usted por estas denuncias Que él ha puesto Señorita Es una persona mayor Para ningún estado Cambiante Cuando está En una situación No sé qué Por ahí Alguien le dice cosas Entonces Él va Imagina su cabecita Como él puede Va Y hace eso ¿Usted le ha insultado ¿O no ha insultado Al señor Teodoro Estos días? No ¿Le ha dicho viejo m***o? No Yo peleé con el hermano Lender Le saqué con la escoba Hasta acá afuera ¿La semana pasada Usted le ha insultado Al señor Le ha dicho viejo m***o? Hay un video de eso Al que le he dicho Es al otro No Al señor El único hombre Que estaba ahí Es el señor El señor Yo nunca he discutido Con el señor Cuando han venido Esas personas ¿Y nunca le ha hecho Ingresar Pese a su voluntad? Hemos estado bien Él ha estado Si no que Él se molestó Porque No sé Creo que el señor Tiene algo con la señora ¿La hija que tiene usted ¿De quién es? ¿Cómo? Porque lo que dice La señora Berta Usted le ha dicho Que no es el señor La señora Berta Yo tengo un compromiso Con la señora Berta No Le pregunto No No mamacita Con mi hija No te metas No Es más El señor Es el que dice Que él no es el papá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Nos ha dicho nosotros Nos ha dicho nosotros Bájame la voz Yo no estoy gritando Bájame la voz Con mi hija no te metas Es lo que nos ha dicho Bájame la voz señora Estoy hablando Él sabe de qué forma He tenido a mi hija No te metas con mi hija ¿Por qué lo que dice es eso? No te metas con mi hija Bájame la voz señora Con mi hija no te metas Usted no me apunte Estoy preguntándolo Lo que dice el señor Es que esa hija no es suya Que te diga en mi cara Que te diga en mi cara ¿Pero por qué usted Está gritando? ¿Por qué tú tienes que debatir? Usted tiene medidas de protección Usted no debería estar Al lado de él Usted no debería estar Al lado de él ¿Ha leído las medidas De protección? Las medidas de protección Dice que usted No le puede alterar Emocionalmente al señor No lo puede hostigar Usted ahorita está gritando Y el señor está al costado Usted no debería estar En el espacio Que está el señor Porque el señor Ha ido a pedirnos ayuda El señor es el que nos ha dicho Uno que quiere recuperar su casa Una casa que dice Lo que él dice Es que nunca Nunca Eso dice Que tú no le has dado Ni un sol Ese caso ya está cerrado Es un programa Que va a salir el día domingo A las ocho y media Y lo que nosotros ¿Quieres dar tu versión De los hechos? No mamacita Bueno la denuncia va a salir Que salga Porque tú no deberías Estar primero En el mismo ambiente Donde está el señor Segundo El señor tiene derecho A iniciar sus procesos Y tú no tendrías Por qué estar gritando Frente al señor Ni preguntarle ¿Dónde está el señor acá? ¿Dónde está el señor? No está ahí Porque tú le has estado preguntando ¿Quién está? El hermano Lennar Has llamado al hermano Lennar Con el hermano Lennar ¿Por qué me has dicho Que el señor está ahí? ¿No está ahí entonces? No, no está acá Ah, no está ahí ¿Dónde está el señor entonces? Quisiéramos ver al señor ¿Podría salir por favor? ¿No hay nadie? ¿No está el señor tampoco? ¿Tú no te has puesto a pensar Que el señor te tiene miedo? No, ¿por qué me va a tener miedo? Si yo no le hago nada a él Yo vivo de mi trabajo Bueno, en las denuncias Dice que tú lo has empujado Así ha caído en el piso Ustedes no En la policía No, la policía ya vino El mismo señor ha dicho Que tú lo has empujado Le has insultado La policía ya vino Le dices viejo muérete Ya vino la policía Y se fue Por eso tienes medidas de protección Pues porque ha venido la policía ¿Puedo hacerlo? Lo puedo hacer Yo también fui Ayer me saqué mi medida de protección ¿Cuál es? Ah, tú también tienes medidas ¿Y no te importa el señor? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que tú quieres que haga por él? A ver, dime tú ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por él? Lo que el señor quiere Es lo que nos ha pedido Y para poder luchar por él Porque él ha venido a pedirnos Una ayuda legal Que se la vamos a dar Ya, déjame Es uno Ver el tema de su casa Porque dice que tú no le has pagado Ni un sol ¿Qué es lo que quieres venir a decidir? Si yo voy a hacer esto O lo otro No, yo no voy a decidir más Quien decide es la justicia Y si tú el señor te vuelve a denunciar Por haber ¿Qué me denuncia señorita? ¿Sabes qué va a pasar si te vuelve a denunciar? Va a ser una denuncia penal Sí, así como tú Otros se vengan venido a decirme Que esto, que lo otro Que te puede pasar Que te puede pasar esto Y no pasa nada ¿Por qué? Porque no hay pruebas pues señorita No hay pruebas Te puede denunciar por el delito Que me denuncie Un delito penal Te puede ir a la cárcel Ya me denunció penal Eso, eso ¿Tú crees que tengo miedo? Mi conciencia está limpia Tú deberías preguntarte eso Mi conciencia está limpia Yo no tengo miedo Porque mi conciencia está limpia Yo le mando muchas cosas a él ¿Cómo qué? Muchas cosas Se las voy a dar en pruebas Cuando las cosas ya lleguen a su límite No, pero Ese día las voy a sacar Él sabe ¿Cuál es el límite? Cuando yo grabo Yo le enseño a él De eso de ahora Que me estás enseñando Recién me entero ahorita ¿Cuál de las medidas de protección? Si estás notificada Acá hay una constatación De la comisaría Donde hasta con fotografías Está que te han notificado Así que no digas que te entera Hasta la señora Te dijo la semana pasada No vengas a decir eso Ella no fue la que me dijo Me dijo el policía Ella no fue la que me dijo Pues entonces si sabes Pues te lo dijo el policía Ya ¿Y por qué me dices que no sabes? Hace cinco días ¿Y por qué me dices que no sabes entonces? ¿Ves cómo te confundes? El policía no me dijo Lo que tú me estás diciendo Que yo no tenía que entrar por acá Él no me dijo nada El policía El policía entró Y nada más No me dijo nada de eso Si estás Tienes que leer Cuando ahí dice Que no puedes hostigarlo No puedes acosar Yo no los digo señorita Yo no los digo No seas mentirosa No tienes faltar su tranquilidad Ella me da claro indicativo Que ella es su amante del señor ¿Ella le ha dicho que es su amante? Puede ser O tienes algo con el señor Puede ser Me dice así O sea en todo momento Solamente me da O sea me da indicativo Como te digo Que ella tiene algo con el señor Es por eso que ella Intenta llevárselo al señor Mandando a otras personas Tengo videos ¿Qué siente usted por el señor Teodoro? Aprecio ¿Por qué? No le pregunto Yo si lo aprecio Por eso Son nueve años Que yo a él No le he hecho nada Si es que él ha hecho Es por dejado Llevándose por su No sé Su estado así Está el señor ahí ¿no? Porque a cada rato Lo señalas ahí Si está ahí Y no quiere salir Porque no te conoce No mientas Entonces no mientas Pues Cuando te digo Primero me dices Que no está ahí Ahora si está ahí Como tú Así vienen Y yo ya no sé Ni siquiera Ni siquiera te creo Que si es De lo que me dices No te creo Bueno ¿Compraste esta casa A 15 mil soles? No No señor ¿A qué dice 15 mil En la En la Sunart? Me estás quitando tiempo Tengo que atender a mi hija Todo lo que te ha hecho Se ha hecho Pero me deja mucho Que desear su comportamiento Porque aquí nadie está gritando Y nadie está Utilizando operativos Miren esto que has hecho así No mamá Yo no le he dicho Que son 15 mil soles Eso es suficiente Eso más deberías tener presente No Ahorita esta imagen No sé si ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? Señito Usted no grite No grite Que está al lado del señor En todo momento estoy grabando No grite señora Me dijiste que yo no estoy reteniendo Señora no grite Está al lado del señor No grite No grite Contrólese Señora no grite Tranquila Pregúntale si yo le estoy reteniendo Ya señora Baje la voz Está al lado de un señor mayor de edad Tiene más de 90 años Creo que debemos modular la voz ¿No? Ya Habla nomás ¿Qué temes? Habla nomás Señora no grite Habla nomás ¿Qué temes? Señor No grite señora No grite Aló buenos días La comisaría de San Juan de Villafloy Ella amenaza con llamar a la policía No sé para qué Aquí nadie está amenazando Qué mentirosa es señora Qué mentirosa es Terrible escuchar a esta tipa ¿No? A esta mujer A esta mujer llamada Milagros Vilcapuma Meneses ¿No? Dice Ah no Yo no sé nada de ninguna medida de protección Porque no ha querido recibirlas Y después vamos a hablar con eso De eso con el doctor Cristian Guseda Que ya está con nosotros Buenas noches doctor Gracias Andrea Está con nosotros también El señor Teodoro Ustedes lo pueden ver Él no escucha muy bien Voy a acercarme a él Obviamente con la mascarilla Porque es una persona vulnerable Y voy a tratar de conversar Si es que se puede Y si es que él además lo permite Tiene 93 años Por aquí Sí, por ahí escucho ¿Cómo está don Teodoro? Acá señorita Esperando Don Teodoro Gracias por estar aquí Gracias don Teodoro Por estar aquí con nosotros Gracias A ustedes también Gracias Don Teodoro Cuénteme algo Usted Cuando se casa con Milagros Usted la amaba Por supuesto Como cualquiera Y ella Don Teodoro Milagros Le dijo a usted Que 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 también estaba enamorada Le dijo Yo te amo Teodoro Le dijo No recuerdo Eso Ya Don Teodoro Usted Le vendió La casa A Milagros Le vendió La casa No No Era Eso Era La Compraventa Para casarse Ya Y Si no No hacíamos Compraventa No podíamos Casar Algo de eso Era Ya Entonces Pero A mí no me ha dado Nada de plata Solo Hacé nomás El Compraventa Le hice Hacé Porque Nos consiguió Con un abogado Para casar Lo que se puede Hacer Es Compraventa Algo de eso No Pero ya no recuerdo Don Teodoro Ella Lo golpea Milagros Lo maltrata Milagros Lo insulta ¿Qué cosa es lo que ella le dice? Claro Con Con la boca ¿No? Con la boca Hacé Físicamente Pero Hacé golpeando Casi nada Solo que Dos veces Me empogó Como me fuerza No 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 Podemos Yo no podía Responder No ¿Y cómo lo insulta? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo insulta? Las palabras Hay veces Habla Mentando La madre Y todo Esa es su costumbre De hablar De ella Más bien Así siempre Me Insulta Cuando hay Cambios de palabras Más ahí mismo ¿Qué más le dice? Aparte de mentarle La madre ¿Qué más le dice? Después Así ¿Cómo vas a Cuando Mueres? Ay Así me dice ¿Usted Le tiene miedo A milagros? ¿Le tiene miedo? Hay veces Hay veces Pero don Teodoro ¿Usted quiere que milagros Se vaya de la casa? Claro Lo que yo Necesito Es El Cambio De la Del nombre De la En esa Oficina Registro Cuando Necesito Algún documento Voy a preguntar Tú no eres Doño Me dice Doño Es otra persona Y quiere Divorciarse Divorcio Está Dormiendo Hace como Veinte años No se puede Divorciar No sale La resolución La nulidad Nulidad Usted quiere La nulidad De matrimonio La nulidad Está para sentenciar No sale No baja Don Teodoro ¿Alguna vez Milagros Le dijo a usted Que lo quería Que lo amaba? Claro Por eso Nos hemos casado También Si no Como Casar A la fuerza No Se acuerda Cuando se casó Cuando se casó ¿Quiénes fueron? No Cuatro personas No más ¿Y los testigos Quiénes fueron? Ella Nada más Cuatro personas Nada más ¿Y quiénes fueron Los testigos? ¿Eran amigos suyos O amigos de milagros? De mis amigos Nada más Ya eran muertos También ellos Ya no beben ya Ahora ¿Usted quiere Recuperar su casa? También Yo quiero Que cambie El nombre De la De De En mi nombre La En registro Y le voy a Porque Cuando Voy a sacar A cualquier Para este Necesito No La casa No es tuyo Es otra persona Claro Está en nombre De ella No puede Despedir Don Teodoro Muchas gracias Gracias Don Teodoro Gracias Gracias por haber venido Lo vamos a ayudar ¿Ya? Muchas gracias 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 Don Teodoro Terrible Historia Es evidente Cuando Una mujer Joven Doctor Uceda Se aprovecha De una situación De una persona Vulnerable Don Teodoro Pues tenía 86 años Aproximadamente Cuando Conoce A esta mujer 27 años 54 años De diferencia Y a veces Claro Uno puede Entendernos Hablamos de Somos seres humanos Al fin y al cabo Y Don Teodoro Había quedado viudo Era una persona sola No tenía hijos No tenía familia Estaba solo Y a merced De esta mujer Viviendo en la misma casa La inquilina ¿Qué le habrá dicho A Don Teodoro? Algo hemos podido entender De lo que le ha estado contando ¿No? Cuando ella le dice Nos casamos Pero Eso sí Me vendes tu casa Terrible historia Es terrible Andrea Todo lo que está ocurriendo Con Don Teodoro Y Lo que debemos hacer En este caso Andrea Es constituirnos nosotros Como estudio Para hacer valer Los derechos De Don Teodoro ¿Qué es lo que tenemos Que hacer el día de hoy? Porque de verdad Es una historia Yo Lo que uno no puede entender Y lo que Las personas que nos están viendo No pueden entender Es Cómo Las autoridades Y estoy hablando Directamente Del poder judicial Está Estén En qué juzgado Estén Las medidas de protección Andrea Que se le otorgaron Al señor Don Teodoro Fueron dadas Por el noveno juzgado De familia De Lima Sur Su especialidad De violencia Contra la mujer Y poblaciones vulnerables Andrea En este caso Lamentablemente No se ha aplicado Lo que establece Justamente la ley Que busca erradicar Estos actos de violencia Hay una medida Excesoria Que prevé la ley Que cuando El agresor Y la víctima Viven bajo el mismo techo Se puede determinar Que el agresor Desocupe El inmueble Toda vez que Es inconcebible Que justamente La agresora En este caso Siga viviendo Pues y más aún Que teniendo conocimiento De la existencia De sendas Denuncias De continuación De estos actos De violencia Pues siga manteniéndose Esa situación Por ello Andrea Es que nosotros Vamos a poner En conocimiento A este noveno Juzgado de familia Para que amplíe Esas medidas de protección Y genere Esa medida Accesoria De desocupación Inmediata De parte de esta agresora Y así pueda Don Teodoro Por lo menos Ir teniendo paz Y tranquilidad De su propio inmueble Andrea Claro Porque nadie entiende Como en la Corte Superior De Justicia De Lima Sur Un juez Determina y dice Bueno Puedes seguir viviendo Con tu agresora No puedes agredirlo No puedes insultarlo Pero puedes seguir viviendo Con tu víctima Es increíble Y hemos visto las imágenes Hemos visto las imágenes Y cuál es el comportamiento De esta mujer Absolutamente violenta Nadie sabe Qué es lo que puede estar pasando Dentro de la casa Así es Cómo saberlo Si miren cómo se comporta Frente a la gente Imagínense ustedes Lo que debe estar viviendo Don Teodoro Dentro de su propia casa 50% Le corresponde a ella 50% Le corresponde a él Y además Cómo podemos ¿Qué es lo que tendríamos que hacer Para que ya este matrimonio Se declare nulo? Porque acá lo que menos hubo Es evidentemente amor La base del matrimonio Inclusive hasta como está establecido En el Código Civil Libre Familia Es justamente pues El amor Y la idea De la reciprocidad De cuidados Que tienen que haber Entre los cónyuges En este caso Lo que vamos a hacer Es apersonarnos En este proceso De nulidad de matrimonio Solicitando al juez Que de inmediato Pues ya dicte sentencia En este caso A luces de todos estos actos Que existen Inclusive en contra De Don Teodoro Los actos de violencia Andrea Déjame decirte a ti A tu público Que son también Clasificados como Causas de divorcio Entonces Ante estas circunstancias Lo que vamos a pedir Es la emisión De dicha sentencia Y además Andrea Como tema penal Porque vamos a plantear También una denuncia penal Contra esta señora Es por Desacato a la autoridad Toda vez de que No ha cumplido Con respetar Las medidas de protección Que Don Teodoro Tenía Esa es una pena No menor de dos Ni mayor de cinco años Contempló en el artículo 368 del código penal Vamos a asimismo Adicionar Las lesiones Que le ha causado Este señor Producto como vemos De las imágenes Todo ese arandeo Que ha tenido Es una violencia física La violencia psicológica También que ha recibido Don Teodoro Tiene que ser También sancionada Eso está contemplado En el artículo 122 Y contra la señora Ha existido Un escupitajo Eso ya está establecido Como exposición De persona Al peligro Artículo 128 Del código penal Eso también es sancionado Con una pena No menor de dos Ni mayor de cinco años Por supuesto En plena pandemia ¿Cómo alguien va a hacer así? ¿Va a escupirle a otra persona En plena pandemia? Esas situaciones Vamos a poner en conocimiento También a la fiscalía penal Distrital Y por otro lado Esta mujer lo que dice No, yo no tengo Ninguna medida de protección Yo no tengo la constancia Entiendo que han ido a dejar Han notificado a esta mujer A ti Porque estás viendo el programa A ti, Milagro Milcapuma Te han ido Han ido a la casa Y te han Querido entregar Las medidas de protección Y ella no le ha dado La gana de recibirlas A ti no te ha dado La gana de recibir Las medidas de protección Que están a favor De Don Teodoro Y en contra tuyo Evidentemente Entonces ¿Qué pasa aquí? En este caso, Andrea Déjame decirte Que el hecho de que el agresor Se niegue a recibir Estas medidas de protección No quita el fondo Justamente la existencia De dichas medidas Claro, porque luego dice No, yo no sabía nada Pero ella sabe que hay medidas Aquí están Medidas de protección Hay una constatación policial De ello, Andrea Entonces La señora Está debidamente notificada Y ella sabe Que no debe Realizar actos de violencia O agresiones Contra Don Teodoro Perfecto Doctor Cristian Uceda Muchas gracias Vamos con todo Con esta historia De verdad El doctor Cristian Uceda Del estudio Del doctor Miranda Es indignante Esta historia ¿Cuántos de ustedes En este momento Deben estar lamentando Conocer una historia Como esta? Gracias Muchas gracias Gracias por la Gracias de verdad Aquí es cuando yo Siempre les hablo Y les digo La importancia De los vecinos No decir Ah bueno Ese no es mi problema No, yo no me meto No Es parte de la sociedad También nosotros poder Nosotros tenemos que ayudar Somos parte De una sociedad Ir a denunciar Y si ven que las autoridades No te están haciendo caso Pues aquí estamos nosotros Para poder ayudarte Como siempre les digo La justicia existe Pero hay que buscarla Muchas gracias Berta Por lo que acabas de hacer El día de hoy Por Don Teodoro De verdad Muchas gracias Y gracias Doctor Cristian Uceda También Ahora si yo me tengo Que despedir Gracias por acompañarnos Nos vemos El próximo domingo Y los dejo con Día D Que tienen un gran problema Para ustedes Y ya saben El día de mañana Lunes Nos encontramos En Andrea Con una historia Que ustedes No se pueden perder Nos vemos Muchas gracias